Hola, ¿qué tal, auditorio? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, es un gusto saludarles. Ya son las 16 horas y esta es la información de Ahora Noticias Express. La administración encabezada por Lorena Cuellar Cisneros formula proyectos en materia de consumo de energía eléctrica en el estado, a fin de satisfacer las necesidades de demanda de la población y zonas industriales, así como fomentar el uso de energías más económicas y menos contaminantes en instituciones educativas. Durante su entrevista con el director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, el gobierno busca la autorización de proyectos como la instalación de dos transformadores de potencia en las subestaciones de Guamantla y Apisaca. El proyecto tiene la finalidad de contar con la capacidad de demanda para satisfacer las necesidades de nuevas industrias en las regiones de Oriente, Centro y Norte del Estado, principalmente en los parques de Ciudad Industrial Chicotenga 1 y 3, así como en el nuevo Parque 4. Además de que ya se encuentra en ejecución el proyecto correspondiente a la subestación a Cuitlapilco, acción que tiene el propósito de asegurar el suministro eléctrico y la demanda para servicios domésticos y comerciales de los municipios de Tlaxcala, Totolac, Panotla, Tetlanocan, Mazatecoxco, Teacalco, Tetlatlauca, Xicotzingo, Papalotla, Tenancingo, Cheutempan, Zacatelco, Tepeyanco, Ayometla, Teolocholco, Tlaltelulco, Acuamanala, Huatzingo, Apetaditlán, Quiletla, Axocomanitla y Xiroshostla. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, afirmó que en un grupo especializado en vacunación contra el coronavirus de la Organización Mundial de la Salud, ratificó el programa de inmunización contra COVID-19 que implementa el gobierno federal. En la mañanera desde Palacio Nacional, el funcionario federal explicó que la OMS es un organismo de carácter técnico que no emite mandatos obligatorios, sino que solo es de asesoría. Por ello, comentó que ayer habló con el doctor Alejandro Cabriotto, quien es el presidente del grupo especializado en vacunación de la OMS y miembro del grupo de asesoramiento en vacunas en México. Y hasta aquí con este corte informativo, pero nos saludamos más adelante nuevamente en Ahora Noticias Express.